¡Hola a todos! Esta semana la señora Magdalena y yo os vamos a contar un cuento. Se llama La estrellita sin luz. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Un día, al anochecer, comenzaron como de costumbre a despertar cada una de las estrellitas del firmamento. Pero, a diferencia de las noches anteriores, una de las más pequeñas no logró encenderse. En ese minuto se sintió sumamente triste, creyendo que jamás volvería a brillar y que ya nunca nadie la querría por ser distinta. Pero estaba muy equivocada, ya que sus hermanas estrellas se unieron en un gran abrazo para consolarla. Con el abrazo lograron transmitir tanto brillo hacia ella que rápidamente comenzó a brillar con luz propia, convirtiéndose en una de las más luminosas del firmamento. Esperemos que os haya gustado. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Besitos!